Bueno, me preguntabas sobre el cambio de clima ahorita, sobre el antifreeze. ¿Sabe usted si su carro tiene antifreeze? Lo ha checado últimamente porque ya estamos en cambio de clima y es importantísimo que usted revise los niveles de su carro, especialmente el antifreeze, porque puede haber un bajón de temperatura y simplemente dañar el bloque de su carro si usted no trae o no sabe si tiene anticongelante en su carro, es muy importante checarlo. Y fíjate que le ayuda porque es como es para invierno y para verano, pero lo que pasa es que muchas veces ya tiene años que le pusieron y no funciona igual, tiene que estar cambiando para... Sí, claro, qué buen punto, es importante que esté limpio el sistema, que en el verano también, digo, en el verano también traigo el antifreeze limpio porque eso evita que el sistema se crie sarro y tape lo que es el radiador, el sistema de enfriamiento y todo eso. Es muy importante que, ya sea en el invierno o en el verano, que traiga su antifreeze limpio y antifreeze nuevo, que no sea un antifreeze viejo, o a veces le falta un poquito y le echamos agua y no vemos que va diluyendo. Sí, se va diluyendo y se va adelgazando. O sea, perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza, sí, el antifreeze. Entonces, bueno, es bueno, si le falta antifreeze, pues ya el antifreeze. Si le falta agua, ya el antifreeze en lugar de agua. Fíjate, Ramón, que a propósito de perder fuerza, estoy notando que...